¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Bella G Studio. Al final del video vamos a estar hablando de este súper paquete que lo pedí hace rato. Es una cosa súper especial de arte, entonces estén atentos para el final del video. Ahora sí, comencemos con el video de hoy. Hace unas semanas mi tía me pidió un dibujo y nos estuvimos hablando por mes y diez, porque ella vive en Estados Unidos, entonces nos tocó hablarnos por redes sociales y me pidió hacerle un dibujo. La comunicación estuvo ahí medio rara porque al final se lo hice muy realista, pero después lo volví a hacer para que quedara más cartoon como ella quería. Esta es la primera foto. Primero lo hice en un cuadernito donde hago todos mis bocetos. Hice dos dibujos pasadas en dos fotos. Quise la sendía y ella eligió la que más le gustó. Luego la pasé al computador y le hice el contorno ahí retiñéndole lo que había hecho. Y empecé con la base. Entonces uno coge el colorcito de la foto, pinté todo el área de ese color para que quedara la base. Y no sea tan difícil después colorearlo. Luego ya cogí más colores, entonces pinté como secciones. Cuando uno coge los colores de la foto directamente, es que uno se da cuenta de que uno está súper equivocado con los colores. Entonces ahí, por ejemplo, mi tío me salían colores verdes que yo decía como ¿Qué? ¿Qué? Ya después le empecé a hacer los detalles, la nariz, los ojos y las cejas, el contorno de la cara para que ya quede más detallado y difumine los colores que le había puesto a la base. Y lo mismo hice con mi tío. O sea, hacía la nariz de mi tía, entonces después hacía la nariz del tío, hacía el pelo de la tía, entonces hacía el pelo del tío. Después eso sí me tocó hacerlo súper rápido al final porque estaba a contratiempo, ya que el que se los iba a llevar a mis tíos se iba al siguiente día, entonces me tocó hacer súper rápido para mandarle primero a mi cuadrito ese mismo día. El fondo sí lo hice súper rápido, en serio, fue unos rayones así. Literal, fue como cojamos una brocha que parezca pasto y hagamos así. Y lo desenfoqué y así quedó muy chévere. Me gustó como que el fondo, aunque fue unos rayones, literal. Después se lo envié al GP Store, que les dejo el link abajo del de Facebook para que lo vean. Es muy chévere. Y se lo envié para que me lo imprimiera con una técnica que se llama Surima Sensores Cerámica. Y lo recogí por la noche, así quedó, se ve un poquito borrasa la foto, pero ahí se nota, ya que obviamente refleja la luz, entonces no pude tomarle muy bien la foto. Me gustó mucho como quedó. Después ya la tía me dijo que quería algo más cartoon, entonces se lo volví a hacer en 2D. La técnica que usé para el primer dibujo es 3D. Había hecho otro dibujo para mi otra tía, que se lo había hecho para mi cumpleaños. Y ese sí era ya más cartoon. Obviamente cuando tomé el curso de figura humana se me fue muy realista ya la foto, entonces ya no se veía muy animado. Y la otra que usé fue 2D, es así, ya se ve más cartoon. A mí me parecía chévere que se ve como medio cómic. Igual sigo buscando mi estilo, aunque ya lo voy definiendo de a poquitos. Estén atentos que vamos a abrir el paquete con mis hermanos en 3, 2, 1... ¡Listo! Vamos a abrirlo. ¿Están listos? Sí. Aquí está su figurino. Custa como 70 dólares, pero sé un código que me dio un descuento de 10%, entonces me quedó como en 40 dólares. Yo pensé que era más pequeño. Yo pensé que era como así de grande. Lo compré con unos ahorros que tenía que me habían quedado del último viaje a Estados Unidos, entonces lo compré con eso que me sobró. Pensé que era un muñequito que se gira la cabeza y sale. Sí, este lo compré mientras estaba haciendo el curso de figura humana para las poses y todas esas cosas. También las proporciones y poder hacer más poses raras. Aquí tiene varios accesorios. Puede cambiarlo como si fuera un muñeco. Hace mucho frío acá y quiero cuidarme. Aquí hay unas cositas, unos accesorios. Hay una espada, se lo grabé un poquito. Acá hay un celular y un computador. También trae muchísimos manitos, así chiquitas, 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 para cambiarle las manos para las poses también. Este lo compré por una página que se llama Sugar and Cotton. Entonces tienen hartos descuentos y tienen hartos productos chéveres. Y acá tiene una cosita donde uno lo puede colgar como para hacer poses saltando o cosas así. Aquí les muestro las manitos más de cerca. Primera columna. Un set de manos y el otro set de manos. Se les puede cambiar para hacer poses. Aquí está el muñequito, está muy chévere. Bye bye. Espere. Bye bye. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver este video. No olviden darle like, suscribirse, comentar. Y la pregunta del día es ¿Cuál es su color favorito? Recuerden que cuando llegue a 100 suscriptores voy a poner un video especial que es el Draw My Life. Porfa suscríbanse en el botoncito rojo de acá abajo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Y guesito, empower. Te llamo Bertur Guerrero ¿Qué más digo? Sgradezco la luz. Guadalupe. Juarja verd Habucky. Gracias por ver el video.